Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena y el señor que está aquí acompañando a sus anchas, que ya me tiró todas las rositas, se llama Mursi. ¡Va campana! No se darán cuenta ni le inmuta, ¿no? ¡Mursi! ¿Estás desmayado? Bueno, muy bien, para los nuevos, dos cosas les voy a decir, para los nuevos les voy a contar que la campana es una energía de alta frecuencia que lo que hace es neutralizar las energías, conectar contigo y también me ayuda a mí entrar en trance, ¿sí? Yo soy una medium de incorporación que cuando empiezo a hablar no sé ni de lo que estoy hablando, ¿por qué? Porque trabajo con Clara del Oriente, que es una gitana que está, digamos, representada por esa imagen. Segundo, lo que quería contarles y pedirles también en este caso, es que se suscriban al canal, porque estamos llegando a 100.000 suscriptores, y a mí me hace mucha ilusión poder disfrutar de eso después de mucho, mucho esfuerzo. Ahora sí, mensaje para mi ser divino, por favor. Mensaje para mi ser divino. Pero, ¿por qué no hablé mientras me estaba barajando, Mursi, ves? Ahora no sé ni lo que decir. Demora Clara en saltar la energía, y yo aquí, ahora sí, así salió la curación y la plenitud. Qué linda esa energía juntas, chicos, por favor, qué bonitas. Acá viene la sanidad, y digamos que una sanidad desde el corazón, ¿sí? Una sanidad desde el amor, un amor propio elevado, una cuestión de elevación espiritual. Guau, pues sí, ¿te diste cuenta qué bonito? Clarificame hacia dónde va esta energía. Guau, me van a salir músculos en este brazo, lo peor que va a ser solo de un brazo. ¿Qué les dije yo que esta lectura venía de espiritualidad? El maestro y hacia adentro, ¿sí? Aquí hay una persona que está proyectándose a ser un gran maestro espiritual, o un gran maestro en el área que te dediques, ¿sí? Es una persona que se dedica mucho a ayudar al otro, es una persona que está muy hacia adentro. No estás permitiendo que la negatividad te toque, estás creciendo. Si no lo estás logrando, lo vas a hacer, porque eres un maestro que trae muchísima sabiduría en el corazón, en el espíritu y fundamentalmente en tus emociones. Si tú te riges por el amor, felicidades, felicidades, felicidades. Última energía, por favor. Y los amantes, ¿cómo te estabas diciendo? Tú vienes para amar, vienes para, digamos, ayudar a la humanidad en el área que estés. Y puede ser cualquier cosa que hagas, lo vas a hacer como un gran maestro. Vienes para sanar corazones, vienes para recuperar situaciones. Entonces, vienes a este mundo a traer lo que tanto se necesita, que es el amor en general. Ese amor que se da de forma limpia, de forma desinteresada. Vamos a ver. Puedes amar sin miedo en el amor, en el amor romántico. Ahora estoy hablando, ¿sí? Porque veníamos hablando de un amor muy espiritualizado. Deje que sus amigos los ayuden, deje que le ayuden a sus amigos. Pida y acepte apoyo a los demás. Y puede amar sin miedo. Abra el corazón para dar y recibir la energía más elevada de todas. ¿Qué está pasando aquí? Con el amor romántico, ¿qué está pasando? Porque tú eres un sanador. Tú eres una persona que llegas a este mundo con una gran misión, un gran propósito de vida. Tú eres un maestro. Dice Clara que puedes amar sin miedo. Que no tengas miedo. ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué mi servidio no está con miedo? ¡Ay! Cinco de bastos y el paje de pentáculos. Lo que te da miedo muchas veces es el conflicto que tienes con algunas personas que no te entienden. Y eso implica que tú por mucho tiempo no sabes o no sabes qué hacer, no sabes qué camino tomar, ¿sí? Hay una persona acá que está tirando una monedita para arriba porque tiene un plan, pero a veces ese plan se le frustra y hay muchas personas involucradas acá que están discutiendo, metiéndose, sí, lenguarudas, metiéndose en tu familia, en tu trabajo, personas que te observan por internet, personas que lo que menos quieren es aportar en positivo. Deje que sus amigos los ayuden. Vamos a preguntar qué significa. ¿Qué significa el que deje que sus amigos los ayuden? Nuevamente la carta de los amantes. Hacía mucho tiempo que Clara no me repetía una misma energía. Hay una indecisión. Gémenis presente. Hay una indecisión. Hay una indecisión con alguien. Me dice, clarifícame la carta de los amantes, que me la viste doble. ¿Por qué doble? ¿Por qué los amantes? ¿Por qué esa duda? ¿Por qué la duda en el amor? Sí, ya sé que me dijiste que puede amar sin miedo, pero ¿por qué duda en el amor? La mentira. Un siete de espadas. Tú tienes miedo de la mentira. Sí, todos tenemos miedo de la mentira. Qué gracia. O que te vuelvan a mentir. Es un riesgo que vas a tener que correr, ser divino. Trata de ser prudente, pero no te cierres al amor, ni te cierres a situaciones bonitas que pueden llegar. La templanza. Las cosas van a empezar a fluir para ti en forma mágica. En cuanto al amor estoy hablando, ¿sí? En cuanto a la espiritualidad de arriba, ese es otro tema. Tú eres un maestro, vienes con un propósito, no te importa lo que la gente opine, no estás dando importancia a lo que la gente opine con respecto a tu propósito de vida. Eso es otro tema. Puede ser tu trabajo, tu vocación y tu propósito. Luego en el amor es que viene el problema. Es como que tú tienes dos personalidades. Es como que tú funcionas perfecto desde un ángulo, pero desde el ángulo del amor tienes dudas, tienes miedo. Permítete fluir. ¿Qué significa este los amantes? Que veo yo que hay un conflicto, hay una duda, clarifícame. Un dos y un rey de oros. Acá hay un conflicto entre dos personas, clarito, ya lo había escuchado. Dos personas, dos de basto, dos personas. Hay un conflicto entre dos personas. Eso era lo que quería decirme, Clara, que yo no estaba entendiendo. Y mi ser divino, que eres tú, mi querido amor, estás en conflicto, quizá muchas veces contigo mismo, no sabes para qué lado salir, no sabes cuál elegir. Vamos a preguntarle a Clara cuál es el consejo que ella te da en este caso de indecisión en cuanto al amor romántico, en cuanto a tu conexión romántica. ¿Consejo, Clara? No, tranqui, tranqui, tranqui. Consejo en esta indecisión. Acá hay dos propuestas, dos, no sé, hay dos cuestiones. Consejo. Mira el consejo que Clara te da. Que te quedes tranquila, que disfrutes de tu soledad, que te dé la nada, que esta es muy Clara del Oriente, Clara del Oriente es muy independiente, que pienses en tu prosperidad, que te sientes y que el haz de pentáculos, que te preocupes con tus comienzos económicos, que no te estés preocupando. Y la torre dice, rompe todo, lo que nos sirve no va, y vive tu vida. Disfruta tu vida. Por favor, qué consejo. Esta carta habla de una mujer muy independiente. Sí, yo le pregunto a Clara, qué consejo te daba ella. O sea, no es lo que tú tienes que hacer. El consejo de Clara es que tú disfrutes, como una mujer súper independiente, y que rompas todo. ¿Ves? Morsi, imagínate, imagínate eso. Yo no sé lo que quiere decir eso. Clarifícame, por favor. Va, mira lo que viene para ti. Un casamiento y buena suerte. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Aquí hay algo que o se casan, o se dejan, pero que hay dos personas, hay, y que las cosas van a fluir hasta que va a llegar esa victoria. ¿Sí? Consejo, por favor, para mi ser divino. Aquí está. Consejo para mi ser divino. Consejo de los ángeles. La cuestión es, que sea lo que sea, si es un trabajo que tú tienes duda con dos trabajos, digamos que lo que debe predominar en este momento son los acuerdos que vayas a hacer. Tus acuerdos van a ser con muchísima buena suerte. Quizá tengas problemas con dos trabajos, dos situaciones de emprendimiento, porque me vuelve a decir, Clara, que yo tenga en cuenta esta energía, que es el nueve de oros. Mira cómo estás disfrutando de tu libertad financiera. Entonces, si tiene que ver con trabajo o con algo que tú tenga que ver con la economía, que te tranquilices, que va a haber buenos acuerdos, vas a firmar un excelente negocio, trabajo, emprendimiento o lo que sea, pero no dudes. Dice que no dudes. Vamos a hablar de los ángeles. Yo soy el ángel que desciende para alejar fuerzas negativas de tu alrededor. Ahora, quédate en calma. Tienes ayuda del cielo. En este momento, una fuerza secreta te ilumina. Tienes, mira acá, tienes optimismo y esperanza, limpieza y renovación. optimismo y esperanza, limpieza y renovación. ¿Qué les dice eso? Que hay algo que se va a romper, hay algo que se va a quebrar con esta torre, hay algo que va a terminar con esa torre. Pero, las torres son buenas, chicos. A veces, duelen porque hay que terminar algo, ¿sí? Pero la gran mayoría de las veces se sana a través de una torre. Es la única forma que tiene de curarte y de llegar a ser un gran maestro y de llegar a tener estabilidad emocional y amor propio. Muchas veces son las torres. Me gustó, Murci. ¡Murci! 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 ¿Qué decir? ¿Eh? ¡Namasté!